Esto es una producción de subterráneos.com.mx Esta fiesta es organizada para juntar fondos para poder realizar el Festival de Artes de Arturo y Ciencias de Vizteca que hacemos cada año desde hace 5 años en Santa Cruz de Jalpa, en la Vizteca. Entonces, esta vez convocamos a las bandas para que nos echaran la mano tocando y a la gente para que colabore una publicación para poder aportar un poquito del gasto que significa centralizar el festival. Bueno, van a tocar cuatro bandas. Toca 5 en 1, El Exterminador de DJs, King Nini, de algún tiempo a esta parte. Y bueno, la idea también es que estemos aquí, que les hacemos el festival para hablar de lo que suele con la gente, de qué se trata esto y de por qué es importante que se sumen y que se sumen. Este es el festival de Jalpa. Pues Jalpa es mi tierra y está rumbo a Izúcar de Matamoros, a tres horas de acá. Es una tierra muy caliente que ahora está todo verde, está todo lleno de árboles verdes, verdes, de selva, selva baja, caducifolia y eso significa que cuando no llueve todas las hojas caducan pero ahora está rebosante de vida. Entonces, este año lo hacemos por primera vez en julio para aprovechar que todos los niños están de vacaciones y ese es nuestro público principal, los niños. Y habrá 30 talleres diferentes y son 17 presentaciones. Los talleres son de ciencia, de lectura, de arte, de sustentabilidad. De género hay presentación de un libro, también hay talleres de cocina para las personas del pueblo y de fuera del pueblo. Hay talleres que son de cupo limitado pero todos los demás estarán abiertos y también la participación del INAOE para la observación y los talleres y el planetario móvil son el sábado y el domingo. Entonces, si no pueden estar todos los días allá, vayan, si les interesa la observación astronómica, pues vayan la noche del sábado porque el Jalpa tiene un cielo, vale mucho el taller. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!